Hola, muy buenas a todos, soy Pureta Jugón y vamos a continuar con la tercera parte del tutorial En la segunda parte habíamos terminado de configurar el FMC y ahora ya es momento de que con algunos datos que nos ha dado el FMC vayamos rellenando cosas Por ejemplo, vamos a ir viendo cositas que son interesantes Hemos puesto la velocidad, pero también vamos a ir a donde pone Take Off y vamos a poner, veis que aquí nos pone el trim, pone 4.32 Posiblemente aquí no se vea en la pantalla, pero cuando nosotros giramos esto, no se ve aquí, pero cuando esté en el simulador os va a aparecer una ventanita Voy a poner Elevator Trim y ponemos 4.72, si no tenemos 4.72, pues vamos para arriba, ponemos... estoy yendo para abajo, perdón Ponemos el más cercano a 4.72, que en este caso tengo 4.64... 4.71, vale, el siguiente sería 4.77 Pues nada, vamos a poner 4.71 Vamos, pues ya está, vamos a seguir moviéndolo porque se ve... esto se está yendo hacia donde le da la gana, 4.71 Muy bien, pues ya lo dejamos en 4.71 Pues este dato, esto ya lo dejamos configurado Perfecto, y hemos dicho que los flaps van a 5 Pues nada, pulsamos... yo tengo puesto en el joystick el botón de bajar flaps Dos y tres veces ¿Dónde lo vemos? A ver, que lo quiero explicar para que lo veáis bien ¿Veis? Este relojito de aquí Este de aquí como va aumentando, se tiene que poner hasta el 5 Que son los flaps que hemos configurado A ver cómo lo hago para que se vea bien Es que lo he configurado todo de nuevo Me ha costado bastante ponerlo todo Ponerlo todos los gráficos a tope para que se viese bien ¿Veis? Aquí llega hasta 5 Pues muy bien, hemos configurado la velocidad Hemos configurado los flaps y el trim Vale, ahora ya podríamos poner ya nuestra altitud Que en este caso serían ya 23.000 pies Pues nada, giramos la rueda hasta... Podríamos hacerlo... no voy a hacer... esto no... Si lo hacéis por control o usáis, yo que sé, IVA o lo que sea Que os dice el controlador, el controlador, la altitud y tal Pues vale, pero yo automáticamente ya voy a poner los 26.000 pies Perdón, 23.000 pies Así que que nada, 23.000, listo Muy bien Pues ahora... Lo que voy a hacer es... yo tengo ActiveSkyness y ActiveSkyness Lo bueno que tiene es que... Fijaos cómo se ven las sombras y las luces He tenido que trastear bastante hace un rato Porque lo veía con muchos dientes de sierra Y es porque, bueno... Esto si os pasa... Si tenéis alguna duda con el tema este Ya os lo contestaré por aquí por el canal O incluso haré un vídeo diciendo cómo se trastea para... Porque por defecto, por muy buena gráfica que tengáis Os va a poner dientes de sierra Fijaos que se ve ahora perfectamente Bueno, vamos al lío Voy a mover el ATIS El ATIS que nos dé... Que nos dé el tiempo Entonces vamos a coger la radio Y vamos a poner... Esto solo si tenéis ActiveSkyness Si no, pues tenéis que mirar las cartas Y mirar cuál es la frecuencia del ATIS del aeropuerto En este caso siempre me lo va a dar SteveSkyness En el 122.0 Si no recuerdo mal Ahí está Vamos a cogerlo en nuevo Vale, pues le damos otra vez Vale Que nos ha dado también ya el QNH Lo ponemos... Si os fijáis Aquí está en... En esta que es el barómetro Para la medida... Lo usan en Estados Unidos Aquí en Europa Se usa este de aquí Que habéis marcado 1.0.1.3 Pero aquí, si os habéis escuchado Nos ha dicho que es 1.0.1.7 Pues pulsamos sobre esta ruedecita de aquí arriba Y ponemos 1.0.1.7 Perfecto Ya lo tenemos aquí marcado Este... Hay otro barómetro aquí Pero ahora mismo no lo vamos a poner Porque es un poco lioso Y tampoco lo tengo yo ahora mismo demasiado claro No hace falta para absolutamente nada Muy bien Hemos puesto la altitud Hemos puesto... Vale, perfecto Lo que sería siempre conveniente Es poner en el heading El curso de nuestra salida Que eso lo podemos hacer Ahora, si la conocemos Si conocemos cuál es la 30 Que me parece que son 314 grados Pero eso luego Cuando estemos carampistas Lo podemos hacer 314 Vamos a ponerlo de otra forma Esto siempre es bueno El heading Aunque no se usa ahora mismo No lo vayamos a usar Que siempre cuando vayamos por nuestra ruta Lo vayamos poniendo 314 Ahí, ahí está ¿Veis cómo se mueve aquí en el relojito este de aquí? Lo voy a mover un poquito ¿Veis cómo se mueve? Bueno, pues buscamos 314 Esto no hace falta Esto cuando estemos en la pista Lo podemos hacer Y también lo ponemos en el curso Tanto en el piloto Como en el copiloto El capitán como el primer oficial O comandante No se los nombres La verdad es que no tengo ni idea Muy bien Ahora mismo ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora mismo Vamos ya a encender Los flight director El del piloto Y el del copiloto Yo digo piloto y copiloto Para aclararnos Perfecto Flight director Perfecto Ahora mismo Si os acordáis Teníamos el generador externo Bueno Ahora vamos a encender el APU El APU es Auxiliar Power Unit Creo que en inglés Que significa unidad de potencia auxiliar Y eso es un pequeño generador Que llevamos interno en el avión Creo que está en la parte de la cola Y ese nos va a dar Es como si tuviésemos un generador propio Vamos a arrancar ese generador propio Antes de arrancar los motores Así es que Que nos vamos a la parte superior de nuevo Y vamos a arrancar el APU Así es que APU Para adelante ON Y después le damos un clic Y veréis Cuando le baje hasta donde pone estar El solo la perilla Se va a subir hasta ON ¿Lo veis? Vale Y ahora tenemos que esperar Estas manecillas Van a subir Hasta aquí arriba Y después se van a estabilizar Cuando estén estabilizados Esta luz se encenderá Y entonces podemos Encender el APU Y luego Encenderemos ya los generadores ¿Vale? Para tener La corriente ya propia Del avión Así que nada Vamos a arrancar el APU Vamos Veis como ya se está moviendo La presión Aquí Llegará hasta más o menos Cerca del 8 Efectivamente Ahora empezará a bajar Hasta que se estabilice Este procedimiento Lo estoy haciendo yo Un poco A mi bola ¿Vale? Yo creo que son Son correctos Pero bueno Lo podéis hacer Hay 20.000 tutoriales Por ahí podéis ver cosas Yo quiero hacer un tutorial Bueno Para la gente que sigue Un poco el tema de prepar Que quiere empezar A grabar más vídeos ¿Veis que ya se ha estabilizado? Y se ha encendido Esta luz azul Pues ya ON Y ON Vale Ya tenemos nuestro APU encendido Muy bien Ahora ya Podemos Coger Y apagar Nuestro generador externo Ya no nos vale para nada Porque ya tenemos Nuestro APU encendido Así que nos vamos a menú FS Actions Ground Connections Y Quitamos A ver que quiero mirar una cosa Tengo el freno de mano puesto Sí Vale Vamos a quitar El Grand Power Y vamos a quitar Los Los calzos de la rueda Perfecto Ya están quitados A ver si Es que tengo un problema Un pequeño problemilla Con las vistas Pero bueno ¿Veis que ya no lo tenemos? Ole Bien, bien Vamos bien Muy bien Perfecto Y ahora Que hemos Arrancado el APU Ya podemos encender El APUBLIT también Bueno Pues El APUBLIT Lo ponemos en ON Porque estaba en OFF Debe estar en OFF No sé Debería Esto debería haber estado en OFF Vale Cuando grabéis Vuestra configuración De QLANDAR Podéis poner El APU en OFF Vale Directamente Y Y también recordad Que esté el Grand Power Conectado Para que tengáis potencia Nada más empezar El procedimiento Ok Eh A ver Por donde voy Vale Una vez que hemos puesto El APUBLIT ON Vamos a Apagar los packs De nuevo Lo apagamos Muy bien Y ahora ya Podríamos pedir Pushback Yo no sé muy bien A donde estoy Yo tengo el GSX Que Eh El pushback Es una maquinita La voy a solicitar Aunque a lo mejor No se ve aquí Pero bueno Vaya a ver el vídeo Como queda No se va a ver el menú Para solicitarlo No me acuerdo Se puede hacer con teclas Pero ahora mismo Tampoco lo tengo configurado El pushback Es una maquinita Una especie de De cochecito Que empuja el avión Hacia atrás Porque claro Los aviones Tienen reversa Pero no tienen marcha atrás Eh Entonces Eh Vamos a hacer el pushback Eh A ver si yo me puedo aclarar Es que tengo Como tengo problemas Con las vistas El problema que tengo yo Aquí ahora mismo Perdón Disculpadme Eh Tendríamos que poner Hacia la izquierda Bueno Vamos a ver que pasa Vamos a solicitarlo Vamos a hacer Recuer Eh Pushback Venga Vamos a pedir el pushback Vale Y que esté Eh No oís O sea La nariz A la izquierda Vamos a ver Que pasa Si no Si no tenéis Es el GSX este Vosotros No os preocupéis No os preocupéis En absoluto Porque le dais A chifpe Y hace el pushback O sea que Sin pega Nariz a la izquierda Pues venga Así ¿Veis? Ese cochecito Eh Vale Ahora me pedirá Que quite el freno Supongo Me voy a ir A la vista De aquí Hola Pues vale Por si está Ready Por pushback Chachi Piruli Ahora Mientras Hagamos pushback Vamos a arrancar Los motores Esto que me ha dicho Ah Sí Que ha bloqueado La rueda Ahora mismo Vale Ahora Con la maquinilla Esa ¿No ves? Ahí ha bloqueado La rueda De esta forma Si yo lo pudiera Poner Desde aquí A ver Si yo puedo hacer Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El colega Vale 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 Ahora me dice Que quite el freno De mano Vale Esto si no tienes G6 Nada Le dais Quitáis el freno De mano Y shift Y hace Y va hacia atrás El resto Que sí Hombre Que sí Que pesado El tío Mira Mira Este pavo ¿Veis? Como nos está Pujando Hacia atrás Espero que haya dicho Bien La extensión Que ponga Bueno Bueno El pushback Ahora mismo No lo hubiese hecho falta Podríamos haber salido Para adelante A la izquierda Y listo No pasa nada No habría que hacerlo Pero vamos Si lo queremos hacer Con pushback Y bueno Este sería el momento De arrancar los motores Así que lo que tenemos Lo que tenemos que hacer Es poner Vamos a arrancar Primero el 2 ¿Vale? Ponemos la perilla Aquí donde pone GRD Y Veis que va aumentando Aquí la potencia Cuando llegue Sobre unos 22 23 24 Entre 20 25 Ya Le daremos Esto que es Ya la gasolina Para que vaya a tope Eh Eh 20 Uy Me he pasado Venga Vamos Pon Para adelante Ahora quiero que os fijéis En una cosa Mientras siga haciendo El pushback Fijaos como esta perilla Ahora salta automáticamente Esta de aquí Fijaos esta de aquí Me voy a callar Para que escuche el ruidito El clack Vale Listo Ahora Vamos Hasta El izquierdo Pulsamos aquí Pum Vemos Aquí Pum 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 Cuando Este entre 20 Y 25 Subimos Este Esta palanca Hacia arriba Arriba Vamos a dejar esto De momento De momento El Lex A ver si puedo Es que Perdóname por lo de las vistas Pero es que Me hace un poco de conflicto Con el ESCA Fijaos Ahí tenemos aquí Al coleguita Aquí empujando El avión Ahora en teoría Debería girarnos Debería girarnos A ver si Fijaos A ver Es que Fijaos ¿Veis como están los motores Ya arrancados? Vale Ahora me dice Pues que ponga Los frenos Pues nada Yo cojo Y le hago caso A este tipo Y Pongo los frenos Bueno Este me ha llevado Derecho Pero bueno Fijaos Este pavo De aquí Este Este Tiene gracia El muñeco este Ahora este hombre Lo que está haciendo Es soltar De la rueda Delantera Del avión El enganche Al Al Cochecito Este ¿No ves? Pura edad Desbloqueada Bueno Esto si tenéis El GSX Si no La da Podéis tirar pa'lante Pero antes de tirar pa'lante Recordad Bueno Ya hemos arrancado Los motores ¿No? Ahora Es el momento De apagar el APU Pero antes de apagar el APU Lo que debemos Es encender los generadores Así que Encendemos Uno Y otro Ya tenemos Los generadores arrancados Y ya Podemos Apagar El APU Le damos a OFF Perfecto Muy bien Y ahora ya Los packs De nuevo Los ponemos en auto Este Y este Y Y A ver Aquí hay algo Que tendría que poner Vale Vale Ya hemos apagado Le hemos quitado El auto Vale Esta válvula Isolation Vape Lo ponemos En auto Y el APU Pues Ya está Ya lo único Que tendríamos que hacer Obviamente Es poner La luz de taxi Las luces De pista Las luces Las luces De taxi Ya Pondríamos En steady Y Ya lo único que quedaría Sería rodar Hasta la pista Podríamos poner ya Si queremos Perdón Podríamos poner ya El auto Trotel Lo podríamos ya Dejar puesto El V De momento No me lo está cogiendo Pero ya me lo cogerá Luego Más adelante Así es que Ya podríamos Coger Y rodar A pista Para rodar A pista En la 30 No es que no tengo Ni las cartas Ni dadas Creo A ver si tengo yo Aquí El A ver Voy a rodar Tiro compadre Vale Vamos a quitar El freno Echa el freno Magdaleno Ahí estamos Y Y nada Creo Que está Tengo que tirar A la izquierda Si es que Bueno Esa es otra Yo tengo Un Un J Que es bastante Putre El que uso Para El problema Que tiene Que lo he intentado Trastear El problema Que tiene Que tiene Muy poca sensibilidad Y el avión Se acelera Tela Así es que Bueno No quiero liarla Bueno Vamos a seguir Recto Vamos a ir Por la Por esta Vamos Si se llama Entra por aquí Perdonadme Fijaos la sombra Que chulas se ven Las luces Bueno Estas luces Yo no No estoy seguro Creo Que las retractables Si se pueden poner Ya Hay que Que se las ponemos Voy un poco No tengo Tampoco Eh No he puesto Tráfico Vale Deía Porque Considero Que No No es Necesita Es tontería Ponerlo Voy Veo Que voy Un poquito Ya ves Voy a toda Castaña Pero bueno Deberíamos Un poquito Más lento Es bastante Complicado Con Con el giro Del joystick Poder Ahora aquí Tenemos Esto aquí No tengo Este aeropuerto Air Hispania Tiene un aeropuerto Maravilloso Pero No los tengo Puestos Porque Tengo instalado Un aeropuerto He estado También Probando Cosas Del escenario Fotorrealista Eh En fin Un lío De Un lío De Importante Y No lo tengo Puesto Porque Tengo Más de 100 Gigas Ya Aquí De Cosas Y Bueno Tampoco Era Por desgracia Cuando lo instalé Se me fue la pinza Y no lo puse En un disco SSD Al arrancar El juego Me tarda En arrancar Bastante Fijaos Que esto De repente Se para Fijaos Visto Porque Porque El throttle No es muy Bueno Entonces Bueno Vamos Vamos a Encarar La pista El El Enelab No sé Por qué No se Me activa Si no Si no Se me Activa Me da Igual Porque Luego Veréis Ya Que hago Muchos Vuelos Que no Lo uso Absolutamente Para nada Incluso Lo desactivo Porque Prefiero ir Jugando Con la Velocidad De Yo Yo Ya Que Este Avión Se Embala Más De La Cuenta Y Está Todo Día Pidiéndote Spoiler Que le ponga Spoiler O Aerofrenos Bueno Aquí Haríamos La parada En La Bueno El aeropuerto No tiene La 30 Tiene La 32 Bueno Esto Esto Es Normal No tengo Pone 32 En fin Vale Como veis Estoy en una pista Que No está Pero bueno Da lo mismo Da igual Imaginaos Imaginaos Que he puesto La 32 Listo Incluso Lo podría arreglar En un momento dado Pero Paso Ahora Lo importante Era ver Cómo se configura Todo Bueno Ya Bueno Obviamente El punto de espera He metido la gamba Ya Bueno Pero vamos Y ahora que estamos En pista Ya obviamente Las luces de taxi Ya van fuera Entendemos Todas las luces Directamente Le damos A este palanca Y ya nos la pone Toda Y A ver Que quiero ver Yo aquí Una cosita Anticolisiona Bueno Bueno En principio Con esta Sería Más que suficiente Con estas Aquí podríamos poner La actitud del aeropuerto De destino ¿Vale? En este de aquí Pero bueno Así que Ya solo quedaría Arrancar Para arrancar Este avión Tiene Aquí Una palanquita Tiene un botoncito Perdón Al lado de la palanca De gases Este de aquí Y ya con este Iríamos con velocidad A tope Así que Que nada Vamos a cuadrar Un poquito El avión Porque no me lo ha cuadrado Y nada Espero que Que nada Que os haya gustado El 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 tutorial De como arrancar El avión Y Y eso es todo No se si Si me da tiempo Para grabar ya Por lo menos Aunque fuese Al despegue Para salir Pero Si me da tiempo Pues lo grabo Ahora mismo Y Sería algo Ya muy breve Así que Que nada Espero que Os haya gustado Y Y hasta el próximo vídeo Chao Chao